Dos menores de edad desaparecieron en las aguas del río Sinú en el corregimiento de las Palomas de Montería. Se teme que fueron arrastrados por la corriente y que se han ahogado. Uno de ellos es Oscar Romero, de 17 años, hijo de un docente de la zona. El otro joven tendría 14 años y fue identificado como Álvaro Galarcio. Los dos jóvenes estaban bañándose en el río cuando al parecer uno de ellos sufrió un calambre y su amigo trató de socorrerlo, pero también fue arrastrado por la corriente. En la zona hay conmoción y pesar y se pide ayuda para encontrar a los menores. El suceso ocurrió este lunes festivo, siendo aproximadamente las 5 y 40 de la tarde. Sus familiares pidieron ayuda a la defensa civil para poder rescatar los cuerpos. Al caer la noche, las labores de búsqueda fueron suspendidas para reanudarse a tempranas horas de este martes. Es un terrible suceso que ha conmocionado a la comunidad y a sus seres queridos. Este trágico hecho en el río es un llamado a la precaución. Aunque puede ser tentador para bañarse y jugar, el río Sinú puede ser peligroso y tener corrientes fuertes que pueden arrastrar a las personas. Desde la Administración Municipal indicaron que los organismos de socorro y el equipo de gestión del riesgo continuarán este martes con la búsqueda de los dos jóvenes reportados como desaparecidos. Se hace un llamado a la ciudadanía para que no se adentren en el río Sinú, teniendo en cuenta que las corrientes y el aumento del caudal pueden ser muy fuertes, precisaron desde la Alcaldía.